Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos acá jugando esta carrerita, la cual, bueno, invité a suscriptores, es bastante tarde, pero igual se unieron, llenamos casi la partida, 15 de 16, así que nada, bueno, vamos a ver qué tal, es un parcursito con el Flash GT, y este auto a mí siempre me gustó, y eso, así que, así que nada, vamos a ver qué tal. Ah, y muchas gracias a todos por los saludos del cumpleaños que me hicieron ayer, que les di me gusta a casi todos, y si a alguno le di me gusta, ahora le voy a dar me gusta, así que gracias a todos. Y, este, bueno, vamos a ver qué tal el parcursito. No sé si este coche tiene tracción delantera, o eso no lo sé, la verdad, pero bueno, lo que sí sé es que ponía que era sin contacto, y yo me arriesgué un poco y lo puse con contacto, y bueno, igual hasta ahora no hay problema. Pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Esto hay que hacerlo bastante rápido, ¿eh? O sea, sin frenar, porque si no, y acá supongo que también, ¿eh? Me voy a agarrar carrera porque F, si no. A ver, a ver, a ver, no te me atravieses, crack. Madre mía, madre mía, el bro. No, a ver, no importa, brother, no importa, no importa. A ver, crack. Ojo, cuidado. Vamos, vamos, para atrás, para atrás. Justo ahí estaba apretando el, el, este botón de marcha atrás, a full, para que, ojo, madre mía, pero qué épico acá para una miniatura, ¿eh? Ah, que sí. Madre mía, esto hay que hacerlo, bueno, hay que hacerlo rapidito. Hay que hacerlo rapidito porque si no, F. Como esto lo hagas un, whatafuck, el hombre de piedra. No sé si lo acaban de ver el tortazo que le metí. Y él, como así nada, va a marcha atrás y me tira. No me tiró, pero brutal. No sé si fue un lagazo o qué, que supongo que sí. Bueno, bueno, acá no sé si hay que hacerlos. Voy a pasarme así de una hasta este. Y acá voy a hacer esto, miren, ahí de esto mismo. Exactamente. Miren, hay que hacer, agarrar distancia y además apretar R1 y R2 que, como saben, el coche se levanta y adquiere un poco más de potencia. Así que, a ver. No, no, no te... Madre mía. Madre mía. Es que eso no es como que está todo completamente redondeado, este objeto. Si no es que está redondeado, pero por partes. Como es que hay partes... Miren, miren cómo va girando, ¿ven? Miren. Como que tienen partes invisibles. Pero bueno, tampoco es una excusa para nada. Solamente es un dato. Un dato que a nadie le debe interesar, pero bueno, lo digo. A ver. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Bien. Bien, chicos. Bueno, este... Vamos tercero. El primero va ahí adelante. Y, bro, no te me vas a escapar porque te voy a ganar. A ver, giro por acá. Madre mía, el derrape, ¿eh? Madre mía, el derrape. Esta parte me gusta para una miniatura, pero si este hombre se me cruza, no. Bueno, si ese hombre se me cruza, no me gusta para ninguna miniatura. Bueno, vamos primeros... No, primeros no. Segundos. Pero bastante de paliza. Bueno, porque acá está el tercero, pero igual me refiero a la otra gente que se quedaron allá atrás. Uy, 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 brother, que te iba a chocar, croc. Vamos. Vamos. Perdóname, croc. Pero, chicos, estos autos que tienen, ¿están pegados al suelo o qué? Porque, ¿vieron? Madre mía, me mareé viendo quién estaba primero, no sé. Y me caí. Pero, ¿vieron que nos pegamos tal tortazo e igualmente el coche no se despega ni un poquito del suelo? Es muy brutal de eso. A ver, brother. Vamos, crack. Le tocó bocina para que se apune un poco, se ponga nervioso y se caiga. Cosa que no va a suceder porque estamos acá con el mejor jugador de GTA V. Es buena gente, ¿eh? Porque ahí me podría haber choca... Madre mía, madre mía, madre mía. No es que yo sabía del todo lo que había que hacer ahí, ¿eh? La verdad. Ni sabía que había que saltar, brother. Eres muy lento. Disculpa. A ver. Vamos, vamos, vamos. Hay que hacer esto rápido para... Brother, pero... Pero, 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 madre mía. Es que... Es que yo tengo que estar mirando al suelo porque como yo no ve al suelo y me desconcentro un poquito con cualquier cosa o que mire cualquier cosa, ya me caigo. Así que... Joder, pero si es que soy malísimo. Soy muy malo. A ver. Espérenme. Me voy a concentrar de tal manera para pasar... Y este auto me encanta. Me encanta cómo se conduce. La velocidad que tiene. O sea, la velocidad no sé si tanto, pero... Un día me acuerdo que me lo elegí para una carrera. Eso cuando yo empezaba a jugar GTA V. En Play 4. Me lo elegí para una carrera. Y es que creo que había ganado yo. Y ellos tenían autos super tuneados. Y yo gané con este sin tuneados. Gracias, brother, por esperarme. Bien. ¿Qué hay que hacer acá? Ok, ok. Voy a ir por este lado ya que este hombre... A lo mejor se tarda un poquito bastante. Igual esta parte sí que es verdad que... Que no se puede ir muy rápido porque... Al estar cada vez más empinado hay que hacer... Diferente tipos de control. Mira, por ejemplo acá... Estoy doblando, pero ahora va a haber que ir doblando cada vez que está más empinado. Un poquito menos, un poquito menos y así. Bien, llegamos. A ver. Este, el primero... El primero va allá. Va muy bien el primero. Madre mía. Si es que se nota que el coche no se despega nada. Porque miren. Estamos acá bajando. Y miren, nos ponen esto acá para... No, el coche este se pega al suelo de una manera brutal. Qué raro que no... Que no me... ¿Me pica la nariz de una manera? Qué raro que no metieron Level Asian en esta carrera. Ya que el auto... No sé, pero parece que se pega un montón al suelo. Ahí. ¿Estaba todo el día con la cámara esta súper cerca o qué? Vamos. Bien. O ese es un tip que les puedo dar. Que se ponga la cámara... Así. Enfocando desde arriba. Para la finura. Ya que ayuda muchísimo... A no caerte. Y eso. Así que nada. Ahora mismo vamos a saltar por acá. A ver. Se fue uno, ¿no? No, no. Me cago en mi vida. Justo al lado del punto. No te caigas, no te caigas. Bueno. ¿Por qué digo no te caigas, no te caigas? Después de que me caigo. Un poco de sentido. Un poco. Bueno. Eso sí que tiene sentido lo que ponga en la cámara. Enfocando desde arriba. Para saber si están bien colocados o no. Así que eso es un tip muy bueno mío. Pero. Este. Sí que es verdad que a mí me gustaría. Yo creo que se ve mejor. Cuando estás con la cámara normal, ¿no? Pasándote todo con la cámara normal. Y acá en estas partes también les voy a dar un tip de. En estas partes que hay que doblar así. Como de girar la cámara un poco. Antes. Y bueno. Todo eso les va a ayudar un poquito a mejorar. No sé por qué estoy dando tips en un video normal. Pero bueno. Igual. Supongo que a alguien le va a ayudar. Así que nada. Bueno. Este. A ver. Bueno. 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 Al parecer había que pasar por el costado. Porque esas cajas eran totalmente indestructibles. Eran indestructibles. Es brutal. Y están puestos para trolear. Creo. Porque eso no se rompe. No se rompe. Ah. Chicos. Y voy a crear unas carreras. Madre mía. Que van a estar muy épicas. A ver. No sé qué es esto. La verdad. No entiendo nada. Voy reapareciendo. Aunque no sé si era necesario reaparecer ahí. La verdad. Creo que no era muy necesario. Pero bueno. Ah. Bueno. Las carritas que voy a hacer. Van a ser con objetos hacker. Ya que tengo una forma. Una manera. De crear con ellos. Y nada. A ver. Vamos. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Giro. Perfecto. Madre mía. Es que mejor imposible. Vamos. Fuf. Ah. Bien. Bien. Pero si es que vamos cuarto. Pero están los tres acá. No. No. Pero me dio lástima. Porque este chico. Me está esperando desde hoy. No me tira ni nada. Y ahora vengo yo. A tirarle. Así de la nada. Y no tiene mucho sentido. La verdad. Después me quejo cuando me tira. Y esa persona. Era súper buena gente. Que no me tiraba. Y no tenía sentido. De que yo la tiré. Así que. Por eso frené. Y bueno. A ver. Está complicada esta parte. Porque hay que calcular. Hay que saltar. Como en el último momento. Y eso es como que. Se complica bastante. Vamos. Bien. 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 Para estas cosas soy bastante bueno. Lo que viene siendo bastante bueno. Creo que. Creo que hay que guardárselo en el bolsillo. Porque es que lo de bueno no lo encuentro yo. Pero bueno. No. No. Es que. Con turbo. Con turbo se complica. Con turbo. La cosa se complica. Porque es que vas mucho más rápido. Madre mía. Madre mía. Ahí creo que llegaba. Pero yo frené un poquito. Eh. Eso sí que es verdad. A ver. Vamos. Así. Bueno. Bueno. No sé si había que hacerlo así. Bueno. Creo que sí. Pero. No es que. Bien. 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 Muy bien. Muy bien. A ver. Hay que hacerlo como. A ver si me explico. Ojo. No. No explote. No explotes. Por favor. Bueno. Había que saltar desde las partes que están más inclinadas del tubo. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir. Pero bueno. Bueno. El coche sí tiene tracción delante. Ah. Por la vista. A ver. Ah. No. No. Pero si esto derrapa con la rueda trasera. What the fuck. No. Es cuatro. Cuatro por cuatro. Creo. Creo que sí. 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 Porque es que acelera con las cuatro ruedas. Bueno. No sé. No sé. Eh. Es que. Ay. 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 Digo. Pero qué está pasando acá. Cómo van a querer que me pase esto. Pero bien que puso una valla ahí el creador. Así que. Sí. Eh. Madre mía. Pero qué es esto. ¿Qué es esto? Una cueva. Ah. Pero si es que había que hacer esto así. Madre mía. Y yo ahí. Haciendo como un chiste. Me fui hacia atrás. Es que había que hacer esto de verdad. Madre mía. Muy bien hecho. Pero. Eh. Muy bien hecho. La verdad. Gigi. Y acá para una miniatura. Está muy bien. No. Espérate. Porque es que invisible no es que salga muy bien la miniatura. La verdad. Eh. 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 Sí. Se ve muy bien. Para una miniatura. No sabía que había que saltar. Digo. Ya veo que me van a poner una finura por acá. Y me van a trollear. Pero. No. Por suerte no. Madre mía. El parcursito está siendo. Está siendo muy bueno. Eh. Original. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Este creador es un creador muy bueno. Eh. La verdad. Señor Mats Noffe. Si no me equivoco es. No. Iba a decir un país. El cual iba a ser completamente mentira. Porque. Ya no me acuerdo de que país era este hombre. Eh. Francia. Creo. Pero. No sé. No sé. Yo digo Francia. Pero capaz era un argentino. No sé. En verdad no. Eh. Creo que es de Francia. Si no me equivoco. Es un creador francés. Pero no lo puedo asegurar. A ver. Madre mía. Es que me encanta como hace todo esto. Ah. Reparece bro. No. Es que quería reparecer justo. Porque es que digo. No sé como hizo este creador. Para poner eso invisible. La verdad. Pero. Pero madre mía. No sé si las creará en PC. Y las pasa para el play. O algo así. No sé. Porque parece como se usarían las plantillas. Eh. En algunas cosas. Bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Si fue así. No olviden dejar su me gusta. Suscribirse al canal. Si no lo están. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye. Bye.